Bueno, y seguimos disfrutando la charla con Will Salgado y queremos averiguar un poquitito de ese periodo en el que usted pues estuvo en el ejército y combatió y toda la cosa. ¿Qué nos puede explicar en breve en esa época? Bueno, estuvimos desde 1982 a 1985. Ando cruzada mis piernas a balazos, una en el ejército y la otra ya siendo alcalde. Y ando una bala en un glútero, pero ahí anda, no me la he sacado. Porque como ese es como grasa, ¿no? Cuando me pinchan así para querérmela agarrar, se corre. Y más es lo que me están puyando ahí de choto. Así que le digo yo, no, 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 ahí la voy a andar. Ahí, en los radares de los aeropuertos. Ahí le suena. Y cuando le preguntan dónde está. Entonces le digo yo, ahí. En la billetera dirán. Ah, en la billetera. Pero anécdotas que tuvo ahí en la época de la guerra que vivió. Aquí tenemos una fotografía. Ese es muy soldado. Es de recluta. Ese es cuando me estaban entrenando. Yo creo que tenía ahí como 30 días de estar en el ejército. De reclutía. Sí, ahí como que el rifle cargaba al soldado. Cabal, mire, ahí parecía ir a afarrar. Mire cómo me paraba como que. Ha ido a afarrar en esta silla. Ajá. Ahí tenía 16 años, 17, como dijo, ¿no? Ya casi 17. Pues quizás ya tenía más de un mes, quizás ya casi los tres porque ya veo que el fusil tiene cargador. Y al recluta, ¿no? En el primer mes le prestan el garrote, pero sin balas, sin cargador. ¿Y cómo fue esa época que vivió ahí al principio, por ejemplo, cuando ingresó? Me imagino que es pesado la vida, ¿no? De militar. Durísima. Lo que pasa es que yo no me imaginé cómo era en realidad eso. Porque. Si no, no se mete, Will. ¿O no se arrepiente? No, 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 no. Es que lo que pasa es que yo me metí porque agarraron a mi hermano. Y mi hermano, él ha sido un poco así rebeldón, vea, que él cree tener la razón y cuando él la tiene no le importa que le estén dando golpes y no retroceden. Mi hermano Newman es un poco tontito en ese aspecto porque ya la primera pechada que me dan yo cambio de... Bien, eso. ¿Qué rango alcanzó? Este, sub-sargento. Entonces, viene, vea, y mi hermano le estaban dando duro porque en el cuartel le decían, levante la mano quien se quiere ir. Pero lo decían solo para darle duro, no era para dejarlo ir, vea. Y él levantaba la mano y ¡guau, guau, guau! Lo sonaban todos, vea. Y él ya entendido, pues. Y de ahí le volví. ¿Y él es que le parecía a usted? Sí, le volvía. ¿Cuántas veces levantó usted la mano y creía que no quiera? No, yo no, yo no. Yo prefería, mejor, brincarme el muro de escondida. Entonces, lo que le quiero decir es que cada vez que preguntaban y cada media hora preguntaban, él siempre levantaba la mano aunque sabía que le iban a pegar. Pero Will Salgado no fue solo soldadito así de foto como lo vemos, combatió, ¿no? Sí, porque yo fui francotirador del ejército. O sea, mi vida de recluta fui artillero, o sea, morterista. O sea, disparaba así con, llamémosle así con un cañoncito, ¿verdad? Yo era el apuntador de una pieza de 60. ¿Era esta foto a la que se refiere? Ese cabal, estamos de recluta, mira, ahí teníamos ya casi tres meses. Ya. Pues es el morterito 60. Grandes recuerdos que tengo de ese animalito, porque esas tres patitas que usted ve ahí se llama trípode. Ajá. Igual que en las cámaras. Cuando le sacaban guindas los guerrilleros a uno, no le quedaba chance de armar ese volado. Ajá. Y le iba dando en la nuca por todos lados las patas de ese volado. ¿En qué guerras o en qué época fue que participó Will? En la época más dura, en 1983, 84. En época que yo me acuerdo que hubieron compañeros míos baleados con fusil 22. O sea, la guerrilla usaba ese fusil. Ahí estoy, allá en el Tecomatal. ¿Y allí que no había vehículos todavía? No, que andaba inventando. Yo nunca me había subido un caballo, esa era la primera vez. ¿Pero no era suyo? ¿Se lo prestaron o no? Ahí era prestado, pero estaba inventando, queriendo ver. Mire cómo lo estaba espuleando, pues creo que usted que sabía de caballo. Pero ahí era prestado, hoy dicen que ya tiene esta caballeriza, ¿no? No, yo tampoco soy el diputado Silva. Entonces, mire, 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 pongo otra vez la del caballo. Ya se fue el caballo, ahí viene otra vez. Mire, mire, a dónde lo estoy espuleando, creo usted que sabía de caballo. En la nalga lo estoy espuleando y ya abajo. No, usted era pierna larga también. ¿Cuánto mire Will, hablando de otra cosa? ¿De calzado? No, de usted, de estatura, porque se ve bastante grande. No, como usted la pregunta que me hace, mire la seña que hizo. Entonces, por eso me asustó. ¿Cuál fue la seña que hice? No se lo vaya a creer la gente. Ah, bueno, no la agarraron en cámara. No, así que explique. Que quede entre nos. No, de verdad, ¿cuánto mide? Un ochenta. Sí, porque ese caballito se veía pequeño a la par suena. Ajá, y de calzado, cuarenta y dos. En botas y todo. Mire, cuénteme, ¿alguna experiencia también? Allí eres soldado también, ¿no? Allí acabábamos de venir de una operación que se llamaba Torola 4. Ajá. En esa operación fue que murió mi coronel Monterrosa. Ah, ok. Veníamos casi disecados, porque veníamos de casi... Hasta Colocho viene ahí, Will. Y que el pelo largo y todo eso, o sea, no nos quedó tiempo. Y mi coronel Monterrosa, mi coronel Staben, como era muy católico, y todo eso, al nomás llegar no llevaba misa. Entonces, y aquel que está atrás allá, pero atrás, que se ve de bigote, era capitán mayor, creo que se llamaba, Eguizaba le la pedida. ¿Podría hablar un poquitito del coronel, dice, coronel Staben? Staben, sí. Bueno, parecía espantapájaros, ¿verdad? Sí, ahí no, pero no está en la foto el coronel, ¿no? No, no está, y si no, no hubiera salido, porque como toda la frente la tenía pelona con el flys, creo que mi coronel no hubiera salido. Ya, ¿alguna anécdota que le he quedado aquí en su memoria, en esa etapa de la guerra? ¿Lo que más cree que sufrió, tal vez? Lo que más sufrí fue cuando me anduvieron día y medio en una hamaca, mi pierna ya casi me agarraba cangrena porque se me había infestado y me daban fiebres y todo eso y no me podía llegar a sacar el helicóptero porque había problemas en ese momento. Y era época de invierno, entonces llovía mucho, en la noche aguantábamos agua toda la noche y baleado, entonces me tocaba abullar como chucho, como dicen, el lío era que andábamos en una zona tan difícil y éramos grupos de 15, no éramos grupos muy grandes que si yo estaba pujando o lamentándome nos podían ubicar, ¿verdad? Entonces tenía que morder un palo cada vez, sí que ya no aguantaba el dolor, pero tenía que morder el palo para soportar, ¿verdad? Cambiando de tema, ¿por qué se retira del ejército y a qué se dedica después? Bueno, yo juraba que iba a llegar a ser coronel porque esa era mi pila, entonces, pero de repente, de repente, se me pelaron los cables, como dicen, y de un día para otro, y así baleado, ni siquiera me había curado, pedí la baja y me la dieron y me fui así para mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque el problema era que yo ya traía en mi sangre, porque antes de entrar al ejército yo era vendedor de billetes de lotería y vendía, era vendedor. Fueron de sus primeros trabajos. Ajá, entonces, a mí ya me gustaba, pues, andar mis centavitos en la bolsa y ganármelos, pues, y cosas así, no depender de un salario. Entonces, yo sentía que ahí, por 20 años, 30 que estuviera, pues, siempre iba a ser asalariado, pues, y quizás nunca iba a ver la luz clara, ¿verdad? Ya. Entonces, pedí la baja y me fui. Ok. Tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos queremos averiguar ya también cómo es que ingresa a la política, Will Salgado, y qué partido inicie, y cuál es el segundo, y cuál es el tercero, y cuál es el cuarto. Y me dice, ¿a qué hora termino, Will? Ya volvemos. No. 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 ¡Gracias!